Hola, hola amigos, nuevamente un video más con mil reproducciones. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo reiniciar de fábrica un modem de internet. Aquí podemos observar que tenemos un modem marca ARES, tenemos todas las funciones activadas, tenemos tanto la red Wi-Fi 2.4 como la 5G y el teléfono. Recordemos que al momento de realizar el reinicio del modem, todas las configuraciones personales que tenga el dispositivo se van a perder. Así que vamos a quedar con todas las funciones que trae el equipo por defecto. Como el nombre y la clave del internet. Aquí podemos observar que en la parte de abajo tenemos el nombre y la clave del internet. Vale la pena también recalcar que los pasos que van a ver en este video de cómo reiniciar un modem de fábrica, también lo pueden aplicar para cable modem 7300, cable modem 8305 y cable modem e-tron. En cualquiera de estos dispositivos podemos reiniciar el modem de fábrica siguiendo los paso a paso que vamos a ver a continuación. Antes de iniciar, quiero que observen que mi red Wi-Fi se llama Tommy y es a la cual estoy conectado. En este momento el modem está configurado para que la red Wi-Fi se llame Tommy y tiene su respectiva contraseña. Entonces vamos a iniciar con el paso a paso de cómo reiniciar el modem de internet y vamos a ver cómo se desaparece la red Wi-Fi y queda la que trae el equipo por defecto. Ok amigos, teniendo en cuenta la información que les acabo de brindar, vamos a empezar con el reinicio del modem de fábrica. Vamos a tomar el modem, vamos a ir a la parte de atrás donde dice reinicio o reset. Vamos a coger la punta de un lapicero y lo vamos a ingresar por 30 segundos. Lo vamos a tener sostenido y vamos a observar que el modem se apaga. Lo vamos a tener ahí, otro momento. Y soltamos. Vamos a ver que el modem empieza a reiniciarse. Vamos a esperar a que cargue nuevamente todas las funciones. Cuando ya tengamos nuevamente todas las funciones activadas, vamos a ir nuevamente a lo que es las redes Wi-Fi y vamos a poder conectarnos con el nombre que trae el equipo por defecto y la contraseña. Recordemos que ya el nombre no va a ser la que teníamos anteriormente, sino que vamos a tener TIGO 9877 y vamos a tener la contraseña que está debajo. Vamos a esperar a que carguen todas las funciones y vamos a conectarnos. Ahora para conectarnos al internet, recordemos que vamos a utilizar lo que es este nombre. Lo vamos a buscar en las redes Wi-Fi 9877 y vamos a ingresar la contraseña. Así que vamos a ir directamente a lo que son las redes Wi-Fi. Bien amigos, ingresamos aquí a lo que son las redes Wi-Fi. Bien, podemos ver que tenemos TIGO 9877. Le ingresamos la contraseña que les había indicado y podemos observar que ya tenemos conexión a internet. Recuerden amigos que este video fue creado por Mil Reproducciones. Nos vemos en una próxima.